Las últimas cifras de empleo han revelado un aumento de los puestos laborales en el país y asimismo se ha registrado un mayor número de mujeres que postulan. Este fenómeno estaría estrechamente relacionado con el desconfinamiento que se ha producido en los últimos meses y el regreso de los niños a los colegios. De a poco lo que se ha ido perdiendo por la pandemia parece estar normalizándose. Esto es lo que está ocurriendo con los empleos. Cada vez son más las personas que están postulando un trabajo y a su vez los puestos disponibles. Hay hartas ofertas laborales pero están exigiendo mucho peleo, están exigiendo la experiencia laboral. Igual yo creo que está un poco difícil conseguir trabajo, no está tan fácil igual por lo de la pandemia. Me ha costado mucho porque no tengo con quien dejar a mi hijo. Estoy en búsqueda de y tratar de conseguir algo estable también porque si es por conseguir trabajo o pudiese conseguir de lo que sea por honorario o algo así pero no es la idea. Si bien el repunte se está viendo a nivel general en la mayoría de los rubros, la mayor cantidad de postulaciones a nuevos empleos lo están liderando las mujeres. El mes de agosto representó un quiebre de tendencia al experimentar un 8% de aumento en las postulaciones a las distintas ofertas de empleo. Este aumento está liderado principalmente por mujeres quienes representaron el 78% de los postulantes. La principal razón para explicar este repunte se debería a las mejoras sanitarias y a una mayor libertad y apertura de sitios en el país. Se explica principalmente por el desconfinamiento y el retorno gradual a clases presenciales de los niños lo que permitió que las mujeres pudiesen volver a emplearse fuera del hogar de manera formal. A medida que se van resolviendo los temas de cuidado que tradicionalmente son de cargo de las mujeres, estas pueden ir volviendo a buscar un trabajo. Además, resulta muy importante los subsidios al empleo con enfoque de género. ¿Y dónde se están buscando mayormente los empleos? Los sectores más demandados siguen siendo salud, educación y comercio. Y la mayor brecha en relación a los hombres sigue estando en los sectores de minería, construcción y transporte. No obstante, en estos sectores la brecha ha disminuido de manera importante debido al esfuerzo que estos sectores económicos han hecho. Un panorama que refleja el aumento de mujeres en el ámbito laboral fuera del hogar y que mantienen la tasa de ocupación femenina en un 41,2%. De todas formas, el empleo femenino continúa siendo el más rezagado y aún faltan cerca de 500.000 puestos que se deben recuperar.